Bueno, yo creo que lo primero que me ocurre señalar es que son elecciones trascendentes, muy trascendentes, y bueno, y creo que eso se va manifestando a esta hora, por lo menos en lo que es la ciudad de Concepción de Uruguay, en un alto porcentaje de votantes, según nos están diciendo las autoridades de mesa, ¿verdad? Y bueno, y vuelvo a insistir, creo que este es un acto de la democracia, donde la gente elige, y lo importante de esto, lo digo siempre, es que hoy se terminan todos los comentarios y toda la análisis que uno puede hacer, y la gente vota, y el voto es inapelable, y así se construye la democracia. Yo no he conversado con el gobernador electo, pero creo que él está en su etapa de organización a nivel provincial, de un gobierno que involucra a toda la provincia, y bueno, yo estoy tratando de organizarlo local, yo creo que ese es el tiempo que estamos viviendo en estos días, ya no tengo ninguna duda que ya habrá oportunidad de que el gobernador se interese, estoy seguro que así va a ser, por los temas de Concepción de Uruguay, ¿no?